Ya x al cuadrado ¿Listo? Desarrollamos un equinomio Entonces tengo que c más Cuadrado primero A la 2 A la 2 2, 3, 3, 1, 1, 2 2, a la 2 Cuadrado segundo Y a la 2 Esto Es igual a 3 acá ¿Cuál? Es un principio al cuadrado En los 2x más 4 ¿Miguen? Entonces ¿Cómo va a ser esto? A la 2 Y lo mismo asociado Porque este cuadrado Tiene que ser igual a 25 Entonces obtengo que a la 2 Es igual a 25 Y aquí queda Es igual a 5 ¿Miguen? Ahora vamos A los de x 2ab El que está sucediendo a poner Tiene que ser igual a qué? A menos 2 Tiene que ser igual a 2 2ab Igual a menos 2 Y acá Como le decía que la tendría La igual a 5 Entonces 2 por 5 10b Entonces va a ser igual a 12 ¿Ok? Entonces ¿Qué obtengo? A menos 12 Entonces obtengo Entonces paso a dividir Entonces lo tengo que ver Es igual a menos 6 Sobre 5 ¿Ok? Por último ¿Ok? ¿Cuánto vale c? Yo sé que los centros Dependientes c Y al cuadrado Me tiene que dar igual a 4 Entonces c Al cuadrado igual a 4 Entonces de aquí ¿Ok? C C más ¿Cuánto valía a ver? ¿Cuánto valía a ver? 6 quintos Entonces menos 6 quintos al cuadrado Yo obtengo 30 25 Esto tiene que ser igual a 4 Desde aquí Obtengo que c Para restar 4 Y vamos a tener 10 25 De 7 25 Menos 26 25 A 2 Me da 64 25 Entonces ahora La integral Que es el infinito Más infinito De X Y D Esta función Más cari Pensada de esta forma C en E ¿C cuánto me dio? Entonces entre 4 Sobre 25 Más AX A cuánto me dio? A Nos fue el valor de A Pero 5 Entonces le damos 5 F Menos El más B Pero E en E El N de los 6 5 Entonces me cambio a 6 5 Elevado a Cuadrado Esta forma Ok Como lo habíamos hecho En el caso de I No es igual En la forma Es que la integral Es que la integral D de U Sobre A A 2 Para 2 Es igual a 1 Sobre A La integral Es 1 De U Sobre A Más C ¿Listo? Aplicando lo mismo Esto es lo que Vamos a tener Que Esa integral Ok Va a ser igual Vamos a hacerlo Simultáneamente A dos partes Al límite Cuando Existente A quién A menos Infinito De esta integral Que va a realizar Esta integral U Este es V5 X Menos 6 5 U Entonces D de U Va a ser 5 de X Entonces Al despejar D de X Contengo Que D de X Va a ser cuadrado De U Sobre 5 El 5 Sale de la integral ¿Listo? Para que sepan D de X De reemplazar De sustitución U Por 5 Y Menos 6 5 Muy bien Entonces ahora En un quinto Vamos entonces ¿Cómo sería La integral? 1 sobre A ¿A qué es? ¿A cuánto me dio? ¿Si? Si tengo aquí 24 y 25 Este es A cuadrado Este es A cuadrado Entonces Yo voy a dividir Por la raíz De este número ¿Cuál es la raíz De 64 Sobre 25? ¿Ok? Es 8 quintos Entonces Como voy a dividir Me cae el orden ¿Cómo me queda? 5 octavos 5 octavos También queda Menos 1 De U Sobre A De otra Me quedan 5 octavos Y U ¿Quién es? 5 X Menos 6 quintos Que bueno Que la sería Cada punto ¿Listo? Entonces Este evaluado De X A 0 Más El límite Cuando X Tiene infinito De las mismas ¿Ok? Me va a dar lo mismo Pero Ya no va a ser evaluado De X a 0 Sino de 0 a X Mira Mira En este límite X te está teniendo A menos infinito Porque es el primer intervalo El límite inferior Mientras Que en este El límite Tiene infinito Porque es el límite Superior Desarrollado entonces La bola de esta primera parte Entonces lo tengo El límite Cuando X Tiene a menos infinito De un quinto ¿Ok? Vamos a evaluar Primero en 0 Y después en X Entonces diré Que cuando 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 X Es 0 Cuando X Es 0 5 por menos 0 Aquí me queda Menos 6 quintos Menos 6 quintos Entonces me queda 5 octavos También queda Menos 1 De 5 octavos Con menos 6 quintos Menos Menos El valor Bueno Cuando X Entonces me queda Igual 5 octavos También queda Menos 1 De 6 octavos Con 50 Menos 6 quintos ¿Ok? Ya es la primera parte Ahora más La segunda parte ¿Ok? O sea Hay que integrar El límite Cuando X Tiene No a menos infinito Sino a más infinito De lo mismo De un quinto Pero ya no Pero ya no Pero ya no Vamos a volver De X A 0 Si no De 0 A X Entonces cambia El orden De los De los De los De los términos Entonces aquí voy a obtener ¿Ok? Cuando X Cuando vale X Me queda 5 octavos 5 octavos 5 octavos ¿Ok? Este mismo Por 50 Menos 6 quintos Menos Cuando vale 0 Que me dio esto 5 octavos ¿Ok? Tardín De la menos 1 De 5 octavos Por menos 6 quintos ¿Ok? Ahora Determinemos El límite ¿Ok? Yo voy a sacar Como actor común El quinto Mira Un quinto acá Un quinto acá Un quinto que multiplica ¿Ok? ¿Aquí qué me queda? 5 octavos Ahí entra a menos 1 O sea El 5 Le cambia con el 5 Entonces me queda Menos 6 sobre 8 Sacando la mitad Me queda Menos 6 Que no es 3 sobre 4 Entonces ya tiene Esta parte de acá Menos ¿Ok? ¿Qué pasa? Que me da este límite Este límite Cuando X Tiene a menos Infinito Recordemos Que la función Era de este tipo Entonces cuando Tiene a menos Infinito Me da menos Mi medio Entonces Esta parte acá Se queda 5 octavos 5 octavos ¿Ok? Ahí entra a menos 1 Este término que se convierte En menos Infinito Perdón Es que se convierte En menos infinito El límite Me va a dar Menos y medios Entonces me queda 5 octavos Por Esta La mitad De la función Que me da Menos y medios Y ya tengo esta parte Más Vamos a hacer Este límite Entonces Cuando tiene infinito 5 octavos ¿Todo esto ¿Qué me da? Me da Pi medios Cuando tenía Más infinito ¿Qué me da Que la función? Pi medios Entonces acá ¿Ok? Acá lo que cambio Lo que cambio Entonces es La función El límite Es de La gente De la menos 1 Por Pi medios Estoy haciendo Esto es lo que me da Estoy acá ¿Verdad? Cuando esto se convierte En infinito En todo Este límite Todo el límite Cuando hay que tener El límite Me da Pi medios Se me queda 5 octavos Por Pi medios Menos El mismo número Menos 5 octavos Al igual Se acercan Estos conectores A comunitar T menos 3 cuartos Entonces ¿Qué pasa acá? Este término Es un número Se acercan La corriente El término Entonces me va a quedar De acá El límite Si que aquí afuera Voy a sacarte aquí Factor común 5 octavos Pero ustedes tienen Que menos Por menos ¿Qué me da? Más Ustedes Tengo 5 octavos Que multiplica ¿Qué me queda aquí? Pi medios ¿Qué me queda acá? Pijo Pi medios ¿Listo? Entonces Pi medios Más pi medios ¿Qué me da? Pi El 5 se casera con el 5 Entonces arriba tengo pi Y ahora tengo el 8 Respuesta Pi octavos Unidades cuadradas ¿Qué me queda? Pi medios Pi medios